En otra línea estaba escuchando Luis de Lía, a quien saludamos cordialmente. Luis, buen día. Ernesto Tenemont, te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Ernesto? Buen día. Vos estuviste ayer en el acto de asunción de Sergio Massa. Y quería preguntarte, ¿qué crees que pasó en el día de ayer? Mira, puede ser o un día más, o un día fundacional en la política argentina. Porque estábamos en ese lugar, gente muy distinta, con miradas casi antagónicas. Por lo menos si uno toma la historia de los últimos 40 años. Y todos muy ávidos y muy conscientes de que Argentina está ante una oportunidad histórica que nos ha puesto las circunstancias internacionales y que tenemos un desafío adelante de la nariz, que es intentar construir un proyecto común de progreso, de desarrollo industrial, comercial, que nos permita construir un país para todos. Y la verdad que muchos somos muy conscientes de eso y que nos tendríamos que dar una oportunidad. Mira, yo siempre... hay una costumbre en el pueblo judío que cada 40 años, Ernesto, se hacía un jubileo. El jubileo es, bueno, arrancamos del cero, nos perdonamos todos con todos, hay como una especie de amnistía general, enterramos rencores, desencuentros, peleas, enfrentamientos, boludeces, y a partir de ahora vamos para adelante. Es como una ilusión eso, es medio ingenuo lo mío. Pero qué lindo que sería que fuera así, ¿no? Ahora, Luis, te hago la misma pregunta que le hice recién al Vasco de Mendiguren. Vos llevas una vida entera peleando contra planes que sonaban bastante parecidos a los que hacía, dijo Massa. Inclusive, no una vida entera, pero tuviste tus encontronazos con Massa en 2013, cuando él rompe y va como candidato en contra del kirchnerismo. Pero olvidémonos de eso, porque eso es política, eso sí se perdona. Pero un plan que arranca diciendo aumento de tarifas, suba de tasa de interés, acuerdo con los sectores exportadores, congelamiento de la emisión y de la revisión de los planes sociales, es un plan que suena bastante parecido a cosas con las que vos siempre confrontaste. Entonces, en términos de ideas, pero además no que confrontaste porque te parecía injusto, además te parecía injusto, sino porque creías que no iba a funcionar. Entonces, ¿por qué ahora vos pensás que hay que apoyar un plan, que en otro contexto te parecía injusto y que además te parecía inútil? A ver, algunas cosas se dan en el imaginario colectivo de suyo. A ver, no estamos ante un modelo neoliberal conservador, ortodoxo, que signifique cercenamiento de derechos, achicamiento del Estado, alineamiento irrestricto con intereses oligárquicos, imperiales. No estamos ante eso. Estamos a una cosa muy parecida a lo que sucedió en el primer tiempo de Néstor Kirchner, donde no se veía incompatible el equilibrio fiscal con la necesidad de atender urgencias sociales muy importantes. Digo, se está haciendo un aporte a la racionalidad, que veremos después en la práctica cómo esto se traduce. A ver, si dentro de tres meses tenemos ajustes del gasto social, y eso lo pagan los pobres del país, si tenemos cercenamiento de derechos de guasel Estado, bueno, otras serán las respuestas. Pero me parece que estamos ante la posibilidad de construir una Argentina que, a ver, lo que decía el Vasco recién, ¿no? Vamos a exportar más de 90.000 millones de dólares este año, una Argentina quebrada. Bueno, ¿cómo hacemos para que nos transformemos en los grandes proveedores del mundo, pero no como lo hicimos de manera media sonsa hasta ahora, sino metiendo valor agregado, generando industria, laburo, laburo de mayor calidad, mejorando el ingreso de los argentinos? Creo que vale la pena jugarse una ficha ahí. Luis, te mando un abrazo y gracias por atendernos. Seguiremos conversando como siempre, ¿eh? Un abrazo grande, Ernesto. ¿Qué andas bien? Luis de Lía, hablando con nosotros.